¡Hola chicos! ¿Cómo están? Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el Juventusuki, el día de hoy, mañana y el lunes primero de mayo. Tenemos un montón de actividades, concurso ramen, concurso karaoke, pasarela cosplay y muchísimo más. También nos olviden de visitar nuestros stands, ya tenemos un montón de comida, un montón de peluches, posters y mucho, mucho, muchísimo más. ¿Quiénes a ver qué nos trae este evento muy fabuloso y hermoso? ¡Acompáñennos y síganme! Juventusuki, la feria de emprendimiento de anime y demás, donde se mostraron muchas actividades como podemos ver en pantalla. Tenemos el karaoke, que siempre está presente en todos estos eventos. Esta feria de emprendimiento cultural se realizó el 29.30 y primero de abril. Ahí podemos ver el poderoso soft combat. Hemos podido apreciar también en las imágenes muchísimos stands. Y, obviamente, los chicos, como siempre, demostrando gran actitud con todas las actividades de estas ferias que, básicamente, todas tienen ingreso gratuito. Ahí podemos ver a las señoritas dando todo de sí en el soft combat. Ahí podemos ver también gente con cosplay. La gente va caminando, obviamente, para los stands. Ahí vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis stands. También ha habido concurso de dibujo. Algunas otras actividades que vamos a ir mostrando seguro en el transcurrir de este video. Como pueden ver, esto ha sido el día 30, 29, 30 y primero de abril con ingreso libre. Básicamente, muchas de las series que se vienen desarrollando en la ciudad tienen ingreso libre. Y nos parece perfecto, ya que eso nos ayuda a difundir un poco más la cultura. Y, sobre todo, apoyar muchísimo a nuestro rubro que ha sido muy golpeado. Y este tipo de ferias, de emprendimiento, de anime y demás, nos sirven muchísimo a todos. El día sábado 29, esto fue por la calle Jerusalén, 606, ese era el ingreso. Y el día 31 se tuvo que trasladar a la parte externa. Ahí vemos algunas actividades que también se han venido desarrollando. Esto es algo también característico, porque en las series se están desarrollando muchísimas actividades. Y eso nos gusta muchísimo. Ya que permite que todos los chicos puedan conocer, y la gente que va también, la gente nueva que va a los eventos, pueda conocer un poco más acerca de lo que nosotros venimos trabajando tantos años. Y me gusta muchísimo que, de verdad, ellos puedan interactuar de la manera más sana, sin nada de algo, sin nada de cosas extrañas o externas que puedan mejorar o malograr esta cultura. Ahí podemos ver también el concurso de baile, donde todos están, ahí vamos a ver a Yohashi también, y a toda la gente tratando de hacer el Jazz Dance. Varios están, ese local es muy bonito, me parece interesante el local. Ahí vamos a ver toda la gente del Jazz Dance. A las chicas de asiento, que es lo que debería de ser todo un evento. Muchos cosplayers también, y pronto en un siguiente video vamos a estar mostrándoles todo lo que ha pasado en el evento, pero esta es nuestra primera parte de la visita a esta feria de emprendimiento de anime y mucho más. Así que ya sabes, pronto más novedades en Top Gamers.